Estamos trabajando en la idea hace un tiempo de la posibilidad de tener un cementerio metropolitano en la zona de Garupá. Trabajando con los tres intendentes, el metropolitano se va a constituir entre Garupá, Candelaria y Posadas, con posibilidades accesibles, un terreno que ya fuimos a ver, que se va a adquirir a través del IPRODA. Hicimos el pedido y la solicitud vía IPRODA. Tenemos que armar todo el marco normativo, jurídico, legal, administrativo, de cómo va a funcionar, de qué manera se va a administrar, cómo se va a distribuir la tierra. Estamos hablando de alrededor de 22 hectáreas. Tierra con una posibilidad que se constituya en un cementerio parque. Y empecemos a trabajar los próximos meses en su formulación como propuesta. Y, bueno, por supuesto, poder invertir en la infraestructura básica para empezar a funcionar. Sería frente al portal, la zona del portal, ahí sobre ruta, o sea, muy accesible en todo lo que es su trama vial y de gran dimensión que va a constituir, digamos, una adquisición importante para muchísimos años y con la idea de esto de que se aparque, digamos.